Bueno, como siempre arrancamos con el dato del coronavirus, la información rápida que tiene que ver con lo que se ha informado hasta el momento desde el área de epidemiología de la provincia. La información provincial que llegó ayer, que habla solamente de 105 nuevos casos, digo solamente porque veníamos anunciando de 300 para arriba. Bueno, ayer tiene que ver con que varios laboratorios no hacen los análisis los días domingos, por eso este número seguramente hoy lamentablemente, digamos, va a ser otro. Pero bueno, ayer se informaron 105 nuevos casos, Departamento Paraná 19, Departamento Gualeguaychú 11, Departamento Concordia 51 nuevos casos, Departamento Nogoyá 11, Departamento Federación 5, Victoria 3, Diamante 2. En San Salvador, en el Departamento Uruguay y en el Departamento Isla, un caso se informó en el día de ayer lunes, pero luego el número que ahora le vamos a contar cambió en el Departamento Uruguay. Total en Entre Ríos hasta ayer, 20.523 casos desde que comenzó la pandemia y el número que importa es la cantidad de recuperados al 15 de noviembre. 7.736 los recuperados hasta el 15 de noviembre en la provincia de Entre Ríos. Le cuento un poquito lo que pasa en Concepción del Uruguay, señor director, y tiene que ver con que, bueno, se diagnosticaron hasta el momento 23 nuevos casos en la histórica, estos 23 por laboratorio. Todavía falta determinar cuántos más por nexo. Esa información hasta esta hora no se ha dado a conocer, tampoco se sabe hasta este momento qué cantidades de altas se han dado. Sí, lo que podemos decir es que tenemos 251 casos activos, 251 casos activos en Concepción del Uruguay hasta esta hora, número que seguramente en las próximas horas va a cambiar. Lo que nos informaba ayer el doctor Pablo Lombardi con respecto a la situación de los abuelos del geriátrico, ustedes saben que lamentablemente tenemos abuelos de un geriátrico con coronavirus positivo en Concepción del Uruguay, algunos de ellos están internados en la maternidad Concepción o en lo que era la maternidad Concepción. Bueno, la situación de los abuelos en la maternidad es estable, no han presentado cambios significativos, esto hasta el día de ayer, nos informaba Pablo Lombardi. También le preguntaban los colegas con respecto a la situación de la unidad coronaria en el Hospital Urquiza. Bueno, con respecto a esto, fundamentalmente por contagios en el personal, dijo Lombardi, se decidió suspender la cirugía cardiovascular prevista para esta semana. Los procedimientos hemodinámicos, perdón, de urgencia que se necesiten, se realizarán de ser necesarios en la cooperativa médica, informó Pablo Lombardi. Es decir, entonces que tenemos personal de la unidad coronaria del hospital contagiados también, esto hay que decirlo así claramente. Este es el informe de ayer del director del hospital. Así que bueno, 251 casos activos en Concepción del Uruguay es la información a esta hora. En Gualeguaychú funciona la unidad penal granja, se llama STI número 9, El Potrero. Allí hay algunos uruguayenses que están internados y están cumpliendo condena en esa unidad penal. Desde el día domingo que hay una huelga de hambre en esta unidad penal. Hoy pudimos hablar con algunos de los internos vía telefónica para que nos cuenten cuál es la situación. Sebastián, contame cuál es la situación. ¿Ustedes están ahora en huelga pacífica? Estamos en huelga de hambre desde el domingo. ¿Desde el domingo? El domingo a las 11 de la mañana empezamos con un papel mandado hacia el director de la unidad penal. ¿Y qué respuesta le dio? ¿Les dijo algo? Hasta ahora ni una respuesta ni una. Se ha acercado la autoridad García, el jefe, el director de la DG, dirección general. Se acercó ayer, estuvo hablando con nosotros, pero no ha habido ni una respuesta concreta. ¿Cuántos internos son los que están ahora en huelga de hambre? Son cuatro masculinos, dos femeninos. Ajá. Ah, perfecto. Así que también la parte de mujeres está... Femeninas también. Vamos a contarle un poco a la gente, la unidad penal número 9, el potrero, es una unidad penal... ¿Qué característica tiene? ¿No es una unidad penal como las otras? No es una unidad penal común, es... Esta unidad penal supuestamente es como una unidad penal modelo. Como que vos de acá salís rehabilitado, para rehabilitar en el tema droga. Que de eso no figura nada. No hay asistencia a adicciones, no hay nada. No hay un grupo terapéutico, no hay nada. Ah, tremendo entonces. O sea que lo que se vende para afuera, la verdad, es todo mentira, dicen ustedes. Te pintan como que vos vas a salir bien y a los tres meses, un mes, dos meses, la mayoría reingide. Claro. No hay asistencia, no hay una reincención social. Hola Sergio, ¿cómo te va? Bueno, léeme el petitorio entonces, ¿cuáles son los reclamos y cómo continúa esta situación? Ya, nosotros iniciamos una huelga a partir de las 11 de la mañana del día domingo. Por un montón de derechos que, digamos, están siendo negados prácticamente. O sea, de parte de los jueces de acción de pena miniaturial de la provincia. Más precisamente el doctor Alberto y el doctor Rossi. Bien. Nosotros solicitamos, digamos, que el equipo, el organismo técnico primológico de la Unión General sea sustituido. Nosotros motivamos, digamos, la petición de este punto importante. Bien. Porque, digamos, al momento de solicitar un beneficio de salida sociofamiliar, condicional, asistida, a nosotros llevamos el gabinete por solamente dos profesionales, en el cual van buscando, en el estereotipo, la desigualdad del preso, digamos, la excusa perfecta para negarle, digamos, un beneficio. Claro. Y toman, digamos, no considerando el tema del preso que se llama un tercio, el tema del preso que acá trabaja, el tema del preso que tiene 20 meses de descuento por estímulo educativo, y un concepto de conducta no es cierto prácticamente. La mayoría está siendo cumplido, sin ningún beneficio, nada. Bien. Los presos primarios que nunca tuvieron antecedentes cometieron un error, estaban pagando la pena, hicieron cargo, se pararon al abrigado, y no le dieron ningún beneficio, ninguna salida de nada. Bien. Sergio, ustedes, bueno, están en huelga de hambre ya hace varios días, entonces, ¿cómo continúa esto? Porque hasta ahora no han tenido respuesta. Ha venido el director, creo, de García, que él, digamos, el servicio penitenciario. Bueno, él lo que dijo fue que va a recopilar los expedientes que se encuentran en el despacho legislativo del penal para que hiciera la juventud de su decisión de pena que se contente tiempo y forma a la tramitación. Por favorable o desavorable, de acuerdo a las peticiones de los presos. Bueno, y con... Ahora mandamos ayer un avias corpus colectivo responsabilizando la juventud de su discusión por el tema de la salud de cada enferma, porque ahí tenemos presos de 60 años, de 50 años, que tienen diabetes, que tienen presión, y tanto bajo de peso, tan pálido, como de compuesto. Entonces, responsabilizamos a los dos jueces de discusión por avias corpus, digamos. Ayer no tomaron el peso y no tomaron la presión. La mayoría, todo presión baja. Claro. Y peso, un kilo, dos kilos, algunos le han, digamos, le han bajado el peso. Nosotros, la medida la vamos a seguir manteniendo. Hasta tanto, digamos, no va a que el juez de discusión de pena, el juez de discusión de pena o un representante, para poder dialogar lentamente con ellos. Bien, estamos ya ahora con el licenciado Luis Quinteros, ¿eh? Luego escuchábamos la entrevista recién con el interno de la Unión Federal Número 9 de Gualegüechu. Pero bueno, cambiamos de tema. Estamos ahora con el licenciado Luis Quinteros. Gracias, Luis, por atendernos en este mediodía. Bienvenido. Gracias, Diego, por la invitación a la nota. Y sí, con muchas novedades, con mucho trabajo la Secretaría de Salud, en especial en el departamento que estoy a cargo, digamos. Bueno, no sé si te cuento. Bien, contame de qué se trata el programa Recomendar. Sí, contame, contame de qué se trata el programa Recomendar, que los habéis visto que han estado recorriendo los comercios. Exactamente. El programa Recomendar es un programa de promoción y prevención de vigilancia epidemiológica, en la cual apunta a relevar todos los comercios de la ciudad, en el cual, como la palabra lo dice, viendo las recomendaciones que hay que tener en cuenta, para el cuidado no solo del comerciante en sí mismo, sino hacia la comunidad, digamos, que él atiende, digamos, a los vecinos y vecinas, ¿sí? Apuntando al uso del barbijo, al distanciamiento social, al tema de la higiene, de la cantidad de personas que entran al comercio, también manteniendo una línea de contacto para cómo manejar la información, el tema de dando las líneas de la línea COVID, donde se tienen que dirigir el 0800, el 107, todas recomendaciones que son preventivas, digamos. Y también lo que nos permite es, por ahí, visualizar la persona, dónde está ubicada, el comercio, cuánta gente trabaja, y si tiene alguna patología prevalente o una enfermedad crónica, digamos. Ah, bien. Luis, ¿y cómo recibe el comerciante esta información? ¿La conoce? ¿Qué les manifiesta a ustedes? Mirá, muchos comercios nos agradecen por la visita, porque creen que es una herramienta importante el conocer más, el informarse, el sentirse acompañados con alguna línea telefónica. Nosotros, como vos decías, recorrimos, hasta ahora vamos recorriendo tres zonas, porque es muy grande la ciudad. Empezamos con el 150 vivienda, que ahí, por ahí, había comercio más de barrio, digamos, de donde vive la gente en su mismo comercio. Bueno, muchos, muy pocos nos recibieron sin el tapabocas, donde les permitíamos el permiso para que se utilizaran el tapabocas para comenzar la charla, y así fuimos viendo, relevando muchos datos, que a ellos les pareció interesante, y poder acercarnos hasta el lugar, digamos. Vamos relevando 238 comercios en las tres zonas que vamos viendo. En la zona del 150, que está el CAP Minata, que es el área programática del Centro de Salud, en el cual, después, ese teléfono que nosotros contactamos con el programa Epicolet, que lo georreferencia, se lo enviamos al Centro de Salud, el Centro de Salud hace el nexo con el comerciante, o con los vecinos, digamos, y lo mismo pasó en el Villa Alhoma Norte, que terminamos, la semana pasada empezamos en el SIC, así que vamos recorriendo las áreas programáticas de los centros municipales primero, y después vamos a ir a acompañar los dos centros provinciales, el Giacomoti y Bajada Grande. Luis, y por ejemplo, bueno, el comerciante es como que agradece y acepta, ¿no?, estas recomendaciones. ¿Qué pasa con el vecino de barrio, no?, que por ahí capaz que en el barrio cuesta más el uso del tapabocas. ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Qué detectaron? Claro, lo importante, Diego, es que por ahí a todos los vecinos no podemos llegar y recorrer los barrios, ¿sí? Es muy grande la ciudad, entonces nos pareció estratégico ir al comerciante donde va el vecino de su barrio, y donde hay muchos comercios, y es donde el vecino, el comerciante va a estar con el vecino, y es el que se deben cuidar entre ellos, digamos. Y qué mejor que el comerciante poder dar las recomendaciones en el hecho de, de por ahí hay locales grandes, locales chicos, donde la cantidad de personas que tienen que ingresar, el tema del cuidado, el tema de las líneas donde se tienen que dirigir, porque le dejamos una joyetería, luego le mandamos información, le mandamos los reportes de la vigilancia epidemiológica local, le mandamos todos los datos que ellos requieren. Así que, bueno, es una manera importante de llegar, digamos. Bien. Luis, y aprovechando tu gentileza, vamos a hablar un poco de lo que va a ocurrir mañana, en el marco del Día Mundial de la Prevención de la Diabetes. Exactamente, Diego. El año pasado no lo pudimos hacer a la Plaza Ramírez, este año lo vamos a concretar, un nuevo encuentro, para hacer controles sanitarios de la glucemia, control de la TA, evaluar el peso y talla, va a haber nutricionista, vamos a estar controlando la tensión arterial, vigilando a aquellos pacientes crónicos que por ahí no han ido a los centros de salud o que van al hospital, va a estar el consultorio de diabetes del Hospital Urquiza, en la cual el otro día, con la licenciada Verónica Benítez, estuvimos viendo el listado, y hay 200 pacientes que son de la ciudad, que son diabéticos, los que retiran insulina o que retiran medicación, bueno, ordenar un poquito el tema de las enfermedades crónicas, porque como vos sabés, son los que más afectan al tema COVID, digamos, si el paciente crónico no está controlado, no hay un seguimiento, no toma su medicación, no se controla, es el que padece más esta pandemia, digamos, esta patología, digamos, ¿sí? Entonces, la idea es poder... La gente ha dejado de controlarse, ¿no? A raíz de esta pandemia, ha dejado de ir al médico. Y como sabemos, la enfermedad de diabetes es una enfermedad crónica que permanece siempre en nuestra vida, que nos acompaña, pero puede estar controlada y vivir normalmente como cualquier otra persona sin enfermedad, digamos. Entonces, bueno, vamos a estar en una estación saludable, vamos a entregar frutas, jugos frescos, lo que se recomienda, tipo de vitamina C, todas las recomendaciones saludables. También vamos a tener la invitación de un instructor de educación, de profesor de educación física, donde va a estar haciendo una pausa activa, como se llama, moviéndonos un poco, siempre respetando el protocolo, en grupos reducidos, con distanciamiento, bueno, vamos a estar controlando el peso y talla, asesorando a los pacientes diabéticos. Así que invitamos a todos los pacientes que se acerquen y la única recomendación que por ahí tienen que tener una hora de ayuna, digamos, para poder hacer el control de glucemia. Pueden desayunar, pero como va a empezar a las 9, de 9 a 10, tienen que estar ayunados para poder hacerse el control, digamos, porque si no nos va a dar una pesquisa alta o otra pesquisa que no tiene que ver con lo normal, digamos, con lo basal, lo que se llama glucemia basal, digamos. Bien. Luis, así que esto va a ser mañana, reiterame entonces el horario, y en qué lugar. Mañana de 9 a 12.30 en la Plaza Ramírez, en la intersección, frente al Banco de Entre Ríos, en la esquina, ahí en el medio de la Plaza Ramírez, donde vamos a ubicar un gazebo, vamos a ubicar unos tablones para estar todos cómodos, respetando el distanciamiento, generando charlas y movimiento y controles, y bueno, y también por ahí asesorando a la gente que se dirija al centro de salud que le queda más cerca para retirar su medicación. Hemos estado trabajando con provincia en el tema de la nominalización de los pacientes, digamos, con un drive, donde un drive compartido donde se requiere toda la información del paciente crónico y donde se le hace un seguimiento y un control de acuerdo al área que pertenece, digamos. Bien. Luis, bueno, aprovecho y vista la última pregunta, gracias por tu tiempo. También va a haber, hay un operativo que arrancó ya ayer lunes, para lo que tiene que ver con la vacunación, se va a estar realizando en los centros de salud, pero el viernes va a ser en el auditorio de Biblia. Exactamente, Diego. Dentro, en el marco de los derechos de los niños y adolescentes, se implementó esta campaña para los niños y adolescentes para completar o aumentar las coberturas en niños de ingreso escolar y de 11 años de edad. O sea, niños entre 5 y 6 años y niños de 11 años que son las vacunas de calendario escolar, digamos. En la cual ya se están, esta semana comenzó los centros de salud reforzando la vacunación donde se ingresó el insumo, las vacunas que faltaban y el viernes vamos a estar cerrando la campaña en el auditorio Ilía, donde hacemos siempre la campaña, esperándolos de 9 también a 12.30 para completar esquema y bueno, para cualquier duda, controlar carnet, para cualquier duda que se acerquen y los vamos a estar esperando ahí este viernes 20 de noviembre, digamos. Bien, Luis, como siempre, muchas gracias y gracias por tu amabilidad. No, gracias a ustedes por invitarnos a difundir. Gracias. Bien, el licenciado Luis Quintero con nosotros hablando de diferentes temas, este programa a recomendar, lo que va a pasar mañana en Plaza Ramírez con el control de la diabetes y también el operativo de vacunación que se va a realizar y se está realizando en los centros de salud, pero también el viernes un refuerzo en el auditorio Ilía. Cambiamos de tema y atención con esto que le vamos a mostrar, es una historia realmente para estar atentos, hasta el momento no llega a ser una estafa, hasta el momento, pero podría serlo porque ya están pasando muchos años en que estos vecinos, estas familias, alrededor de 113 familias, compraron su terreno con la ilusión, el sueño de la casa propia, algo que a este año ya, y ya van más de seis, se está convirtiendo en una gran odisea poder llegar a la casa propia. Ellos denuncian a una cooperativa de viviendas que, bueno, les vendió el terreno, les prometió la casa y que hasta ahora siguen y siguen con la bicicleta y la casa propia no llega a no. La inscripción mía fue en el 2012. Se pactó una financiación de 48 cuotas, o sea que a lo largo de cuatro años ya estaba finalizada el pago del terreno. Después el tema de la otra parte era con una entrega, o sea, había un tiempo de espera, un lazo y hacían entrega de llave y a partir de ahí empezamos a pagar la cuota del barco. Pero lo que estamos notando es como que pasa mucho el tiempo y no hay una respuesta, o sea, es la oficina local acá, o sea, yo es lo único que muevo, en el único lugar que voy y pregunto es en la oficina de la oficina de la Concepción. La oficina de Bicoder. Así que ustedes ya el terreno lo tienen pago. El terreno está pago, sí. La casa es aparte, o sea, una vez que se entrega la llave se empieza a pagar la casa. Pero lo que pasa es que no sabemos. ¿Y la llave nunca la entregaron? ¿Perdón? ¿La llave nunca la entregaron a ustedes, la llave de la casa? No, 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 es que ni se habla ni se sabe, no nos saben dar información. Ahora, con respecto a la propiedad del terreno, ¿no? Ustedes ya tienen la escritura del terreno, ¿eso es propiedad de ustedes realmente? No tenemos nada, no tenemos nada. O sea, supuestamente es una vez que se termine de pagar la casa, se ve la parte del papeleo. Yo compré el 10 de abril del 2015, ¿sí? El plan ya lo tenía otra chica y me lo vendió y me lo vendió a mí, así que hicimos toda la documentación con el escribano y desde el 2015 soy yo titular, digamos. Pagué de contado también en el terreno y la verdad que no hemos tenido ninguna novedad. Justamente estábamos mirando acá con mi hermano que él también tiene un plan, pero desde 2017 estábamos mirando que, bueno, en un momento nos dieron básicamente la explicación de lo que fueron haciendo en estos años, ¿sí? En papel, pero, te digo, seguimos a la espera, no tenemos ningún indicio de que esto vaya a arrancar y es lo que por ahí más nos preocupa y a esta altura yo creo que nos hacen dudar de esto, de si vender, seguir, ¿viste? ¿Qué sé yo? No tenemos respuesta a ningún tipo, ese es el problema acá, no es que ven que estén limpiando terreno, ¿viste? Iniciando, no sé, las bases, algo, entonces, eso es lo preocupante. O sea, nosotros pagamos en realidad, cuando salió el plan, lo pagamos al contado, al terreno, y bueno, y nos decían que en unos años, al máximo tres años, las casas iban a estar construidas. Y así, bueno, y acá reclamar, vos vas a la oficina y la chica no sabe nada, o sea, nunca sabe nada ella, pobre, está ella ahí de cara visible y no, respuesta es nada, nunca nada. ¿Y algún nombre de algún gerente de la cooperativa, algún propietario de la cooperativa, ustedes tienen también, de quién es? No, la verdad que yo no tengo ni idea de eso. Yo en mi caso, por ejemplo, en 2016, tuve como un, como una ilusión, porque, bueno, hacía un año que había comprado y nos llegó una carta, que la tengo acá, donde decía, incluso, el número de casa que me iba a tocar, que capaz más de una la tiene, así que yo creo que sí que lo hablamos, Ceci, la ilusionada, porque vos decís, bueno, listo, ya está, tengo el número de casa, perfecto, fue una licitación, ah, cambió el gobierno, bueno, listo, tengamos un poquito más de paciencia que ya se va a acomodar, después otro de los cuentos, entre comillas, fue que habían terminado en el 2017, si no me equivoco, las últimas 30 casas del barrio anterior, al 113 vivienda que es el nuestro, habían terminado las últimas 30, entonces, cuando yo fui a preguntar, sabiendo eso, la chica me dice, bueno, mirá, si ahora se terminaron estas últimas 30, marzo del año que viene, seguro que ya se arranca con las de ustedes, cuando fui a preguntar, me dice, sí, mirá, la plata, aparentemente, ya están ahí, viendo, qué sé yo, falta el tema, no sé, cómo era, como luminaria, no me acuerdo bien cómo era que me había dicho la chica, pero como que estaban viendo, empezando, a ver qué onda. Tremendo lo que le está ocurriendo, porque el sueño de la casa propia es fuerte para todos, ¿no? Hay gente, se está cometiendo una pesadilla. Claro, hay gente grande que compró el terreno y está en la espera y está en la espera y qué va a hacer esa gente que sigue esperando. A mí me da pena porque, por esa gente que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Hasta cuándo voy a esperar mi casa? Bueno, ahí lo veíamos, o sea, los vecinos entonces, que ya hace varios años que han reclamado por su terreno propio y que, bueno, o sea, por este plan de viviendas y que hasta el momento siguen sin tener una respuesta. Cambiamos de tema, ya lo tengo conmigo aquí a través del Zoom a el jefe de Bomberos Voluntarios, Carlos Nozalevi. Carlos, como siempre, muchas gracias. Muy gentil recibirnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego Paragoy, tal audiencia. Bueno, queríamos hablar un poquito de esta campaña que se ha iniciado, no sé si la iniciaron ustedes o fue algo que surgió a través del Facebook que tiene que ver con la campaña Hidratar a Nuestros Bomberos Voluntarios, ¿es así? Sí, así es. copiando un poco la iniciativa de unos compañeros de la provincia de Buenos Aires y con el tema del COVID hemos aumentado los cuidados personales y de higiene y bueno, vimos de buena una buena idea de tener hacer la campaña de hidratación del bombero especialmente estamos solicitando la colaboración de la ciudadanía para que nos pueda aportar agua envasada preferentemente de medio litro que sea individual para poder hidratar personal en los incendios ¿no? Un bombero en un incendio forestal o cualquier tipo de incendio mínimamente consume dos litros de agua para poder hidratarse durante el incendio y transcurrido el incendio y bueno para afrontar la comisión ha afrontado un costo hace un tiempo compró varios packs pero bueno ya se nos están terminando y por eso le solicitamos a la ciudadanía la colaboración de poder colaborar con agua envasada para poder hidratar al bombero Mira estamos viendo que ya la gente se ha ido acercando con respecto a este pedido que ustedes han hecho y bueno la verdad que Concepción es muy solidaria y nada menos que con nuestros bomberos que tanto trabajan y tanto hacen para con nosotros creo que es una forma también de agradecimiento ¿en qué horario se pueden llevar las donaciones Carlos? Sí inmediatamente que hicimos la propuesta comenzamos a recibir donaciones de varios packs o personas que traen botellas individuales con los que puedan colaborar todo nos sirve las 24 horas hay personal de guardia que está recibiendo las donaciones y bueno muchos por ahí no quieren que la idea nuestra es agradecerles públicamente cuando vienen por eso les pedimos alguna foto o los datos muchos no quieren pero bueno ya agradecemos la colaboración siempre con nuestra institución Bueno la verdad que eso es importante inclusive ustedes se toman hasta un tiempito a veces para ir a hacer feliz algún chico en su cumpleaños como ha ocurrido en estos días que se han acercado a festejar por lo menos llevarles un poquito de alegría también a pesar de todo el trabajo que tienen Sí la idea siempre es de brindarnos a la comunidad devolver un poco lo que la comunidad también nos brinda y una de las formas es cuando es solicitado por los padres darle la alegría al chico que quiere que vaya un bombero o una autobomba la verdad que para nosotros es muy complaciente y realmente nos gusta hacer esa tarea también que por lo general el trabajo nuestro es la desgracia y lo demás y bueno esta es la forma también de compartir la alegría bueno Carlos como siempre muchas gracias por la atención por tu deferencia de atendernos y bueno la campaña hidratar a nuestros bomberos voluntarios está en marcha gracias muy amable por llamar muy bien seguimos con la información nosotros vamos a la segunda parte de la entrevista que realizamos con Gabriela Rapalo y con Adrián Firpo escritores de Concepción del Uruguay a ver ellos son docentes en el caso de uno de ellos y que han decidido publicar un libro que ya está para los que lo quieran adquirir que habla de cinco poderes para la democracia del siglo XXI cada uno de estos dos poderes tiene por supuesto su representante que son electos como son electos los demás poderes ya no tienen que ver con una cuestión partidaria tienen más que ver con el ciudadano en sí mismo es despojar un poco de ese fanatismo partidario que hoy lamentablemente lo vemos muy marcado en nuestro país y nos gustaría que se vea más al pueblo que se vea más la necesidad del pueblo que se vea más el poder y la capacidad que tiene el pueblo para proyectarse a sí mismo y que en ese mismo andamiaje la ejecución sea más ágil o sea tenga una ejecución realmente efectiva que hoy por ahí no vemos porque es como que se va trabando el sistema y el ciudadano común no llega al poder legislativo o al poder ejecutivo se pierde en el camino eso es lo que nosotros no queremos porque aparte nosotros mismos lo hemos vivido en otras situaciones como ciudadanos y nos sentamos a pensar como nos gusta escribir nos sentamos a pensar cómo podemos hacer y le encontramos la vuelta de esta manera y esto no es para mañana para hacerlo mañana es para dar debate para dar discusión para que la gente que mucha gente lo está pensando y cómo hacemos y el cómo hacemos puede llegar a ser esto el cómo hacemos pero nos sentamos a discutir nos sentamos a hablar vemos cómo cómo lo podemos estructurar tal vez vemos cómo podemos educar a las nuevas generaciones en este nuevo sistema por eso se propone en el libro un congreso pedagógico que sería fundamental en nuestro país para rever cuestiones educativas formales desde los niños hasta los adolescentes si si no quería agregar qué es el poder ciudadano es la historia de de tu ciudad de tu pueblo en proyecto se concreta bueno esa es es lo que queda en un perdón queda en un documento una bitácora una bitácora así como proyectos de ordenanza quedan que son normas que a veces llevan hasta una mejora estos son proyectos que vienen y que a veces se van a que evalúa con los otros poderes y bueno y el poder social es lo que nosotros denominamos vinculación son representantes representantes pero el eje de la pirámide y de todo es la participación ¿Han pensado hacer alguna presentación a pesar de la pandemia alguna nueva modalidad y dónde se puede conseguir ya el libro? nosotros inicialmente espera este libro está editado desde mayo y nosotros nos retrasamos todo este tiempo porque queríamos hacer presentaciones formales con invitación en el colegio nacional convocando gente alumnos y demás porque en realidad era lo ideal pero bueno en medio de esta pandemia no lo pudimos hacer entonces la idea una de las ideas del editor fue poder convocar los medios para poder para que la gente lo conozca están todas las librerías de la ciudad el libro ya está a la venta falta una porque no hemos encontrado a las personas que atienden ese lugar pero ya va a llegar nos encantaría que fuese en una institución escolar en una facultad como WADER Colegio Nacional UNER pero era lo que inicialmente queríamos nosotros porque tiene mucho que ver con la construcción del ciudadano desde la educación ¿no es cierto? esa es la idea tenemos los mensajes de WhatsApp enviados al 3442-6299-24 vamos a ir cumpliendo con todos ahí Rubén feliz cumpleaños que también estaba cumpliendo años de casados me decían pero bueno ahí está para Rubén muy feliz cumpleaños bueno atención con la situación aquí en Isaias Torres y Belgrano ustedes saben que Isaias Torres entre Belgrano y el Boulevard Pirigoyen es doble mano bueno cuando llega a calle Belgrano se transforma en una sola mano y ahí es donde está el inconveniente porque hay algunas personas que dicen no ver la cartelería o no prestar la atención y continúan transitando en doble mano así que lo que piden los vecinos quizás es la colocación de más cartelería o de alguna que sea un poco más visible para aquellos que todavía no saben cómo es la circulación en calle Isaias Torres en ese tramo Isaias Torres Isaias Torres pero antes información de la Universidad de Concepción del Uruguay y ya regresamos con más Los productores argentinos tienen desafíos cada vez más complejos hasta hace unos años los desafíos pasaban por producir bien comercializar bien hoy esos desafíos son mayores justamente porque el cambio climático hace que la volatilidad en la producción sea mayor la dinámica de los mercados internacionales generan también mayor volatilidad de precios y riesgos es decir que hay mucho mayor incertidumbre y el productor requiere conocer no solamente las cuestiones propias del establecimiento de la producción sino temas que están vinculados con los mercados los consumidores que requieren más información sobre lo que se produce la sociedad quiere tener más información sobre las formas en cómo se produce y cuál es el impacto sobre la sociedad y sobre el medio ambiente en fin diría yo que no es distinto a lo que pasa a otros actores de la sociedad vivimos en un mundo donde hay mayor interdependencia y por lo tanto una necesidad de tener un abordaje más sistémico a todos los problemas bueno un ingeniero agrónomo hasta la época que yo estudiaba tenía formaciones en fisiología edafología genética en fin las cuestiones tradicionales de la agronomía pero yo creo que un ingeniero agrónomo hoy tiene que tener formación sobre algunas cuestiones digitales sobre el uso de información satelital sobre el uso de las redes sociales computación el manejo del concepto de comunidad en fin yo creo que las necesidades de conocimiento de los ingenieros agrónomos se ha ensanchado y también el mundo de hoy no solamente se requieren de conocimiento sino también de habilidades y actitudes diferentes en habilidades me refiero al trabajo en equipo me refiero a al liderazgo al desarrollo de otras cosas que antes no eran necesarias creo que digamos no es solamente mi paso como CEO sino de todo un equipo que por suerte me tocó liderar y que digamos de distintas posiciones o con distintas responsabilidades sigo participando de ese equipo creo que en los grovos lo que se hizo fue primero estar a la vanguardia de los temas tecnológicos y tratar de difundirlos y adaptarlos a la realidad argentina en ese juego participamos junto a decenas o decenas de miles de productores una parte bastante particular de los grovos fue el tema de la organización como innovamos en la forma de organizar la agricultura y en la incorporación de las prácticas o de las mejores prácticas globales de gestión que antes eso era para las empresas industriales o de servicios o nosotros creo que hicimos un aporte en adoptar y adaptar muchas de ellas al campo de la El dengue se combate con tus acciones. Reemplaza el agua por arena en los floreros. Limpia las rejillas y desagües. Da vuelta a los baldes y botellas. Limpia los bebederos de animales. Tapá los recipientes que usás para almacenar agua. Aprovechá a descacharrizar en los containers que dispone el municipio. Si tenés dudas, comunicate a la línea Dengue. 155-01-599. Date el combo que más te guste. Tómalo como quieras. La promo de Toro que más vas a disfrutar. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo. Que canta, que baila, que cocina. Nosotros también queremos bancar a los que no. A los que se mandan a hacer algo y les sale horrible. Porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Vórtica. 94.9. Revolución. Evolución. En Prevención ART estamos convencidos de que las empresas son su gente y su trabajo. Por eso, nuestra prioridad es proteger ese gran capital. Para conocer más, comunicate con tu productor asesor de seguros o ingresá en www.prevencionart.com.ar Prevención ART. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Trabajando, la gente mueve el mundo. Porque sin la gente, no volarían los aviones, no tendremos quien nos cure, no se dorarían las hamburguesas. Por eso, en Prevención ART, cuidamos a los que trabajan. Moviéndonos antes de que las cosas pasen. Y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. La gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente. Cuidando a tu empresa. Bien, seguimos con la información en Somos Noticias, a través de Somos Concepción del Uruguay. Vamos a la entrevista con el equipo técnico del CONNAP, porque esta semana es la Semana de los Derechos del Niño. Y vamos a completar un poco lo que hablábamos ayer sobre el programa Familias de Abrigo, para que ustedes tengan en cuenta y se puedan inscribir. El sistema actual, que justamente se llama Sistema de Protección de la Niñez, involucra, por un lado, todas las instituciones que tienen que ver con la infancia, la restitución, el desarrollo, digamos, la restitución de derechos vulnerados y el desarrollo de los niños, tiene que ver con todas las instituciones públicas que trabajan en infancia, pero también con la comunidad. La idea es poder, justamente, promover la participación de toda la ciudadanía, que muchas veces es donde nuestro trabajo se apoya. Por un lado, el miembro de la familia ampliada de estos chicos, pero también suelen ser muchas veces los vecinos quienes empiezan a hacer este trabajo de acompañar y de apoyar a esta familia, y del cual para nosotros son referentes muy importantes. La idea de este programa es que sea una alternativa a la institucionalización. Con el viejo sistema, los chicos, cuando era necesario separarlos de su familia, en general iban a una institución. La nueva ley lo que impone es que, si no pueden estar con algún obstáculo, alguna dificultad, al cuidado de su familia de origen, de su familia biológica, o en caso de extrema gravedad también, siempre se busca el miembro de la familia ampliada de esos cuidados. Cuando eso no es posible, bueno, los chicos terminen en una institución. La idea de este programa es generar que esos cuidados alternativos sean en un medio familiar, que justamente es el medio mejor para ese desarrollo físico, emocional y también psicológico de los chicos. La idea es convocar e invitar a familias que, bueno, que sean mayores de 5 años, o pueden ser solo una persona, bueno, que tengan causas penales, que tengan un cuidado de buena conducta, que no tengan en proceso medidas cautelares, ya sea de violencia de género o de violencia, y que obviamente, fundamentalmente, no sean anotados en el registro único de adoptantes, ¿sí? Porque, bueno, esto tiene que ver con esto que decía Diego, de que la idea es que el niño permanece el menor tiempo posible en esa familia, y que, bueno, que pueda volver a su familia de origen. ¿Dónde hay que hacer caso? ¿De qué manera se hacen las inscripciones? Las personas se pueden acercar acá, a Comnav, a Ugarteche, 286. El mail de Comnav es comnavuruguay.com. Estamos siempre de mañana, de 8 a 12. Nosotros vamos a hacer un listado de estas familias, les podemos explicar un poco más, les podemos entregar más información de lo que implica ser una familia de abrigo, y, bueno, pero quién va a llevar adelante el proceso de evaluación, de acompañamiento, es el área del departamento de Comnav, que les cuida los alternativos de Comnav. La idea, sí, es justamente eso, que las familias que se vayan a presentar tengan en cuenta esto. El programa es muy específico respecto de las edades, solamente hasta los 24 meses, porque justamente se tiene en cuenta lo que implica para el desarrollo emocional de un niño, los vínculos parentales iniciales. En eso se fundamenta también el decreto, en estudios que se han podido hacer, donde se ha llegado a la conclusión de que niños institucionalizados en esa etapa evolutiva, en esa etapa de desarrollo, después, a futuro, se presentan consecuencias, desde lo afectivo, desde lo psicológico, y, bueno, que son las que se quieren tratar de modificar con este programa. Tenemos más mensajes de WhatsApp, enviados al 3442-6299-24, cumpleañeros, gente que nos ha quedado del día de la tradición, ahí lo tenemos al gauchito Santi, quien más, la familia Tálamo Castro, también festejando el día de la tradición. Bueno, atención con el pedido que tiene que ver con este terreno, allí en Sarmiento, al 2830 aproximadamente, bueno, ahí vemos, sí, están pidiendo la limpieza, una zona donde también hay poca iluminación, y esta situación genera también que se realicen o se ocurran algunos hechos delictivos. Ahí en Sarmiento, 2830. Bueno, aprovecho para agregar que en Sarmiento y 24 del Oeste, hace ya un par de días, nos vienen pidiendo también por el alumbrado público, una zona también que no funciona, no hay alumbrado público, está muy oscuro Sarmiento y 24 del Oeste, y los vecinos del barrio 144 viviendas, hace ya tres días que están sin agua, nos dicen, para que informemos a raíz seguramente de las altas temperaturas del barrio 144 viviendas. Doy una información más o vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? Bueno, vamos a la pausa con el informe de Carburando, y ya regresamos con más noticias. Vamos. Aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, el Turismo Carretera llevó a cabo la primera fecha de la Copa de Oro, recordemos que van a ser tres esta temporada, y va a salir el nuevo campeón, el del año 2020. Victoria contundente para José Manuel Urcera, el piloto de Chevrolet, que le ganó al punteo de la Copa de Oro, que estiró un poquito la diferencia, Mariano Werner, que terminó en el segundo escalón del podio, y en la tercera posición terminó el marplatense Cristian Ledesma. Más atrás, Juan Martín Truco, gran trabajo, Diego Ciantini en la quinta posición, otro excelente tarea, y en el sexto lugar terminó Jonathan Castellano. Después, una vez de haber terminado la carrera, de haberse bajado en el podio, esto decía el ganador. Creo que acá en Buenos Aires fuimos creciendo con el auto en cada tanda, en cada salida a pista estuvimos mejor, si seguí la evolución del primero y el segundo entrenamiento, el auto creció, para la clasificación creció más. Creo que en la serie estábamos mejor que en la clasificación, en cuanto a balance, y la final fue el mejor momento del auto, sin duda. Luego de escuchar a José Manuel Urcera, decimos que la próxima fecha del turismo carretera será el 13 de diciembre, y siete días después, la gran final. Pero todavía no está confirmado. Algunos hablan que puede ser este escenario, y otros dicen San Juan, pero tampoco debemos descartar el autódromo de la ciudad de La Plata. Cambiamos de tema, nos metemos en el mundo del top race. Este fin de semana corrió una doble fecha en el circuito de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba. Doble victoria para el piloto de Toyota. Matías Rossi ganó la competencia que se disputó el día sábado, y también la competencia del día domingo. El misil de Delviso estira la diferencia sobre Franco Girolami en el campeonato, y esto decía en Río Cuarto luego del triunfo. Felicitar a Franco Girolami y a Diego Azar, que hasta el problema que tuvo Azar, pusieron siempre presión en la carrera. Sobre todo Azar me parece que estaba mejor que Girolami, y de mitad de carrera en adelante. Vengo tirando todo lo que tengo, y se bloquean las ruedas delanteras. Tuve suerte que quedé ahí, porque muchas veces cuando se bloquea el neumático inicialmente, se arrastra mucho la frenada y se puede romper. Quedó ahí, no se dañó mucho, salí sin vibraciones, y como te digo, después unas vueltas con tenerlo a Azar, y al final Franco no tenía para correr una milla, yo era superior a él. Por último, nos metemos en el orden internacional. Gran premio de Fórmula 1, gran premio de Turquía, y hablamos otra vez de Lewis Hamilton, que se consagró campeón nuevamente dentro de la Fórmula 1. Séptimo título para el piloto británico, iguala de esta manera la cantidad de coronas que tiene Michael Schumacher. Ganó el gran premio de Turquía, se consagró campeón el hombre de Mercedes, festejó a lo grande, va por muchísimo más récord este británico, que realmente ha sorprendido desde que llegó a la Fórmula 1. Campeón, una vez más, Lewis Hamilton que festejaba de esta manera. Y si hablamos de campeón, tenemos que hablar del argentino José María Pechito López, que con el Toyota número 7, ganó las 8 horas de Bahrein, y se consagró campeón del WEC. La categoría de resistencia, que anda por el mundo un título más. El cuarto para su historial, José María Pechito López, que tenía 3 en el WTCC, y consigue este, el primero, en el web. Argentina festejó de la mano del cordobés José María Pechito López. Para cerrar, nos despedimos desde Carburando. Para Somos, informó Mauricio Mancilla. Destacados de la Semana Bordet anunció el lanzamiento de la temporada turística. El gobernador dio a conocer que en la primera semana de diciembre se habilitará la temporada turística en Entre Ríos. En ese sentido, destacó la labor conjunta entre el sector privado y público y explicó que los protocolos ya están listos para aplicarse y garantizar un verano responsable. La provincia acuerda acciones con Nación en materia de empleo y desarrollo infantil. El mandatario Gustavo Bordet, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, firmaron acuerdos para nuevos microcréditos. Asimismo, se comenzó con la distribución de 7.000 nuevas tarjetas alimentarias y se pusieron en marcha los espacios de primera infancia con el fin de garantizar el acceso de todos los niños a sala de 3, 4 y 5 años. Tiende a proteger los sectores más vulnerables que tiene nuestra provincia y a donde estamos abocados a enfocar fundamentalmente en estos tiempos de pandemia. Primero Entre Ríos. Primero Vos. Gobierno de Entre Ríos. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo. O una alternativa que te salve. Porque si falla, tenés un disco cerca. Disco. ¿Qué necesitas? Llega la promo para mezclarlo todo. Tómalo como quieras de Toro. Toro con soda. Con tu gaseosa favorita. Con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras. La promo de Toro que más vas a disfrutar. El futuro es incierto, pero se puede planificar. En Prevención Retiro de Sancor Seguros, te invitamos a planificar juntos tu retiro con planes flexibles que se adaptan a vos. Conoce más en prevencionretiro.com.ar Hoy más que nunca, prevé tu futuro con Prevención Retiro de Sancor Seguros. Ese viaje que vas a hacer con amigos. Ese reencuentro familiar que estás planeando. Ese abrazo que vas a dar. Eso que estás haciendo es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora. Prevención Retiro. Bueno, ya estamos en el final del noticiero. Quería dar dos informaciones cortitas. En el marco de la Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, desarrollado por el COGNAF, como recién escuchábamos, se va a llevar a cabo en nuestra ciudad una jornada de sensibilización por el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Será el día jueves 19 a la hora 10.30 en Plaza Ramírez. Consistirá en exposición de banner, cartelería y folletería y estará a cargo de la Coordinación Departamental Uruguay del COGNAF. El próximo jueves 10 y media de la mañana. Esa información la quería dar. Y tenemos ya también, señor director, el informe de epidemiología de la provincia con respecto a los casos de coronavirus en el día de hoy registrados en la provincia de Entre Ríos. Y la información es la siguiente. Se registraron en este día, entonces, día martes, 178 nuevos casos. Es el informe en la provincia de Entre Ríos. En el departamento Paraná tenemos 23. En el departamento Colón, 20. En el departamento Concordia, 34. En el departamento Diamante, 7. En el departamento Federación, 7. Departamento Federal, tenemos 1. Departamento Gualeguay, 5. En Gualeguaychú, 41 nuevos casos. Está faltando también, bueno, el departamento Islas, 7. La Paz, 6. Departamento Uruguay, figuran 24 nuevos casos. 1 en Masabili Basio y 23 en nuestra ciudad. Departamento Victoria, 1. Y en Villa Guay, 2. Así que tenemos un total de 20.701 casos desde que comenzó la pandemia. Y recuperados 7.880 al día 16 de noviembre. Merecen información con respecto al coronavirus en la provincia de Entre Ríos.